Como que me falta un poquito el conocimiento, así como que se me pierde la cabeza. ¿Me podrías mostrar exactamente dónde te picó el insecto? Aquí. Ella lo que pasó fue a la milpa, pero tantito dice que topeyó así en la hierba. A mí me dolió el corazón. ¿Pero por qué razón te enojas? No sé, no tengo idea. Por lo que me platican, este caso es muy extraño que por culpa de un insecto que le pica a Marcela en el pie, empieza a tener dificultad para respirar y se le paraliza medio cuerpo. En ese momento sentí que me iba a desmayar porque me quedé con falta de respiración por la nariz. Sentí que no iba a poder respirar. ¿Cuánto le cobra la consulta el curandero? Dice que va a hacer una operación espiritual en el pie. ¿Cuánto le cobra por eso? Le está cobrando 25. ¿25 mil? 25 mil. Posteriormente tiene que utilizar un bastón debido a que empieza a tener pérdida de fuerza en sus piernas. ¿Dónde exactamente le picó? En el pie. ¿Te pica un insecto en el pie? Ajá. ¿No te diste cuenta qué tipo de insecto fue? Bueno, sí lo vi, pero era un animal chiquito. ¿Parecido a qué animal? A un zancudo. ¿Pero no era un zancudo? No. ¿De qué color? Negro. Con unas alitas muy delgaditas. ¿Volaba? Sí. Sí, pues ese sí. Pintito. Ok. ¿En ese momento sentiste tú la picadura y qué hiciste? Pues... Yo lo maté. Ah, ok. ¿Y después te empezaste a sentir mal? Sí. Caminando entre los cerros voy en busca de otro misterio más. Resulta que una jovencita fue picada por un insecto. Y a partir de ese momento las fuerzas en sus piernas se fueron eliminando. El día de hoy está a punto de dejar de caminar. Y entre más camino, más hechositas como esta me encuentro. Casas de palma. Pero aquí no es donde vive. Vamos a seguir caminando. Uy, creo que ya me escucho cansado. Está buena la subida, eh. Y no se dieron cuenta qué tipo de insecto fue. A partir de ahí se empezó a sentir mal. Y poco a poco ha ido perdiendo fuerzas en sus piernas. Muy extraño caso que por culpa de un insecto se está quedando sin poder caminar. Me dijeron que sí podía pasar con mi camioneta. Pero no me arriesgué. La verdad, el camino está bastante feo. Y allá a lo lejos tuve que dejar. La camioneta no sé si se alcanza. A ver, hasta allá. Hasta allá está. Bueno, ahí la dejamos. Y preferí caminar para no arriesgarme a quedar acá atascado. Y después vaya a ser más complicado poder sacar la llanta de estos tremendos hoyos. Creo que me debería de topar más caminos sin acceso como este para poder hacer más ejercicio todos los días. Esta es la última casa. Probablemente sea aquí. Buenas tardes. Doña María Yolanda, he caminado hasta llegar aquí a su vivienda para conocer la historia de su hija que por culpa de un insecto, me dice, se está quedando sin caminar. Sin caminar. Yo no estaba, lo dejé tantito y ellos fueron a la milpa. Y cuando regresé, ella estaba ya, dice que ya no pensaba lo que iba a hacer porque sentía un dolor todo, el cuerpo. De un lado nada más, así estaba muerto. Es decir, se le paralizó medio cuerpo. Una mitad así, de la boca hasta la nariz, por todos lados, de la lengua, no sentía nada. Luego, luego me dolió el corazón. Y ese dolor, hasta que llegué a la casa, no se me quitó. Cuando llegó mi mamá, luego le dije que me había picado un animal. Y luego me preguntó qué animal y yo le dije que no conocía al animal. Después empezaste a sentir la mitad de tu cuerpo dormido. Sí, un lado entumido. Ok, y después, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo tu familia? Le dimos ajo porque dicen que el ajo está bien, sirve para las picaduras. Y si le dimos ajo, en esa misma noche le dimos leche, según para esa cosa. Sí, sí, para cortar el veneno. Para cortar el veneno. Pero no, siguió igual, y manesió. Pues a veces se me llena el estómago de aire. Y también dificultad para caminar porque a veces siento que le falta la movilidad en mi pierna. A un lado de mi cuerpo donde está dormido siento que no lo voy a poder mover. Y me dijeron con el doctor se va a curar. Me dijeron que se va a curar. Y luego me dieron unas pastillas y medicamentos también para que se cure. Y no, no se curó, siguió siendo igual. Y de allí me dijeron que hiciera un análisis. Y lo hice el análisis y no salió nada el resultado. Ahí ya me dijeron con el doctor que para qué lo sacó la niña y no tiene nada. Ahí fue exactamente donde te picó. Y veo que ahora tienes que ocupar un bastón para apoyarte. Así es. Para poder caminar. Sí. Si no ocupas este bastón, ¿sientes que te caes? Sí, se cae. Sí, me he caído. Me he caído varias veces. ¿Cuántos años tienes, Marcela? Dieciséis. O sea, a Marcela le pica un insecto cuando fue a la milpa. Y después se le paraliza medio cuerpo. Ajá. La lleva a consulta, le hacen análisis y al final le dicen su hija no tiene nada. Así me dijeron. Y después, ¿qué hace usted? Lo volví a llevar otra vez en el doctor así particular. Porque veo que no se le quita, le pego ya como calentura, como presión. A veces me siento triste, a veces como enojado, pero no sé por qué. No lo entiendo. Empezó, pues tenía, parece que tenía catorce años porque ahora ya tiene dieciséis al terminar de la secundaria. Cuando le pasó, iba en segundo de la secundaria. Terminó la secundaria. Terminó la secundaria. Y de ahí ya no siguió siendo. Ya no. En ocasiones te enojas, te da coraje. Sí, nada más. Pero, ¿por qué razón te enojas? No sé. No tengo idea. ¿Y de qué manera se enoja ella? Nada más con un tantito, con una cosa que le digan, con la otra. Y ya se enoja. ¿Contesta mal? Sí, contesta mal. Dice cosas así. Ahora, ¿qué métodos está utilizando usted para curarla? ¿A dónde la lleva? Pues ahora, este, la llevé en un curandero. Marcela, ¿sientes que se te olvidan las cosas? No. ¿O sí? Sí, de vez en cuando sí. Como que me falta un poquito el conocimiento. Así como que se me pierde la cabeza. Ok. Pero trae una golpeadura en la cabeza. ¿A qué se debe? Ella le trae cuando tenía nueve años. ¿Se golpeó la cabeza? Se golpeó con una pelota en la cabeza y así se quedó así medio tonta. Eso es lo que trae. Y ahora más que la picaron, como que no lo pudieron dar con el doctor medicamentos altos. Por la culpa de un insecto, ahora tengo problemas para caminar. ¿Qué le dijo el curandero? Le voy a dar este medicamento, dice, unas hierbas le dieron para hervir también, para que se lo tome. Y veo como que ya más o menos, ya se está mejorando. ¿Cuánto le cobra la consulta al curandero? Dice que va a hacer una operación espiritual en el pie. ¿Cuánto le cobra por eso? Le está cobrando veinticinco. Veinticinco mil. Veinticinco mil. Que es una operación, dice, que es en el doctor también, dice. ¿Y esa pena se la va a realizar? Apenas se la van a realizar. Ya lo necesita el dinero, dice. Y pues yo no lo tengo para pagarle, digo, pues mejor ya no lo voy a hacerle, digo. ¿Y usted cree que mejorará con todo esto, con esta operación espiritual? Pues yo para pensar no sé, la verdad no sé. ¿Crees que tu salud mejorará con el curandero? Pues yo mejoré un poco. Anteriormente cuando mi mamá me llegó, yo era una persona, ya nada más tomaba las palabras, todo me molestaba. Como que ya no quería escuchar a nadie, como que el silencio era la forma de que yo estuviera bien, como quedarme en silencio. Esa era la forma de que yo quedara bien, así me sentía feliz, sin que nadie me hablara. Estas dos chozas de palma son sus hogares, aquí vive. Sí, son sus hogares. Vamos a un curandero porque yo pienso que es la mejor idea, porque ahora más o menos ya me siento bien. ¿Cuándo ella se golpeó la cabeza, le hicieron estudios en aquel entonces o no? No, como yo no supe, ¿sabes qué es lo que pasó? Ella, un año después, entonces me contó, pero no me había dicho nada, no me contó. Cuando me contó, cuando tenía ya, este, un año pasado. Ya no se pudo hacer nada. Ya no se pudo hacer nada, ya ni modo, le digo. ¿Qué estabas haciendo cuando te golpeaste la cabeza? Pues yo estaba jugando, como nosotros teníamos un maestro de educación física, él puso a jugar fútbol y él propuso que era mejor que jugáramos a la vez el básquetbol y el fútbol en una misma cancha, porque yo no estuve de acuerdo. ¿Y ahí te caíste o cómo fue? No. ¿Pero con qué te golpeaste? Con un balón. Con un balón. Retiraron un balón, dice, con la compañera. O sea, fue un balonazo fuerte en tu cabeza. Ajá, pero no recuerdo cuándo salí. Dos horas después es cuando me habló un maestro. Como anteriormente estaba el maestro y me preguntó qué tenía y no supe qué responder. Hasta ni reconocí mi propio nombre. Dicen que si le dan medicamento muy fuerte, se le va, no sé qué es lo que va a pasar con la cabeza. Le va a afectar. Ajá, como que le van a hacer daño con el medicamento fuerte. Ajá, como que le van a hacer daño con la cabeza.